ay dios mío, ay dios mío, me está doliendo la espalda muy buenas a todos gente, ¿cómo están? espero que estén bastante bastante bien el día de hoy venimos con otro nuevo vídeo claramente sería la continuación de Router Interestelar en el caso de las, pues en este caso de estas, fusiles tácticos, ¿vale? que decir que vamos a tardar un poquito y pues ya se van a quedar los puntos dobles así que espero acabar este vídeo y continuar todavía aún más con lo que falta entonces, nos vamos por ejemplo acá, aquí podemos ver cuánto nos falta de XP un día, dos horas, ¡Dios! he sido muy pesado, para que entiendan sí, efectivamente, estoy haciendo esta vaina estoy sacando esto le voy a ir hasta acá, eh, 144.000, o sea, es poco, es poco para comparación de que ya saqué estos dos, ¿sabes? entonces, me faltan estos dos, eso de todo, y luego está este que también lo tengo del Static y lo tengo de la, no se llama, de la otra, del STG-44 también pero bueno, toca lo que son estos fusiles de acá pues a darle, ¿no? a darle, supongo yo bien, perfecto, vamos a ver los que son los 50 bajas de operador, ya todos lo sabemos casi la mayoría de los camufrajes, así que eso no lo voy a decir eh, tiros a la cabeza usando, en este caso la KDB Forcer, con esto debilizar siendo 50 bajas igual vale, 10 bajas con lo esencial, y... dos bajas de operador, sí, dobles, dos... bajas... de operador, sí, morir, 15 besos, o sea, 15 dobles bajas, pues y de desafío final, obten 10 pues... usando un accesorio de la... oh, yo soy nivel 845, dios mío, me acuerdo me acuerdo muy, muy, muy allá muy de los ayeres, ¿verdad? cuando... ya era ese nivel, 850 casi, o sea, imagínate me acuerdo mucho pero bueno mucho no se le puede hacer tampoco espero no sea tan difícil el hecho de sacar el... lo que es el camuflaje de oro o eso espero, ¿vale? eso espero vale, empezamos en una partida ya iniciada son 10 bajas con lo esencial estoy considerando, yo creo que me meto a... ¿cómo se llama? como he estado jugando shitmen últimamente estoy cansado y harto de ese mapa, por así decirlo ¿vale? entonces... ah, por eso me metí a este modo de juego, por así decirlo porque ya me... ya me estresó shitmen básicamente de cierta manera entonces... dios bueno, esencial es un poco complicado lo bueno es que son 10 bajitas, ¿no? ¿te imaginas que se la cuente? ¿te imaginas que se la cuente? sería chistoso que se la cuente no tenemos que hacer falta ok, tengo este puesto acá van 8 ok la ventaja de que le puse todo, ¿sabes? esta cosa... no se quiere morir más bien este no se quiere morir señores de alguna manera no se quiere, bro ahí va, 10 kills señores ahí está el primer camuflaje veamos entonces vamos a ver si podemos hacer esto se volvió a quitar esta cosa con esto yo creo que podemos hacer algo ahhh ahhh casi creo que es esto ok lo que si me van a costar son las... las cabecillas esas son las que me van a costar porque como estoy matando el cuerpo directamente no estoy matando como tal a la cabezota aunque se mueven así ayy casi le doy la cabezota no estoy matando dios, siempre matando al ultimo con esta pistola no lo entiendo de que no se me miro no se me ponen no se me aburra sé... es que... es que no se me va a costar si lo maté pero no lo maté lo maté porque dos de cuchillito en serio porque dos ahhh mier... 1 me quedé sin balas y justo me faltaba 1 ahí está ahí tiramos por el getshot y el getshot sin saber como le di el getshot y también el de las bajas dobles también lo tengo, que no me puse, me hace falta el getshot michael meyers hijo de tu perra madre siempre que te vienes contra mi wey la puse ahí arriba, wtf ahí va otro ok, ya están voy a ver por acá joder wtf, vamos 59 aquí señores ya está paliando literal ahhh a ver, déjenme ver la única manera que pueda checar cuantas ya tengo voy a recargar ah, vale eh, eso está siendo así así vale, tengo pein 3 estoy recargando joder, fui la última muerte ¿no? joder, fui la última muerte ¿no? Ya se están papeando a los compañeros Por acá ¡Ah! Headshot Y al mismo tiempo no headshot ¡Qué pedo! ¡Michael Myers! Cabronazo de los huevos Mira, hay otro tumbado ahí ¡Qué pedo! ¡Ah mames! ¡Es como que triple kill! ¡Ay la puta madre! ¡No Michael Myers! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Ok, le fallé Le fallé muy feo Me hace falta Once What the fuck Once tan fácil Esa madre era Duelo de dual Duelo de secundarias El que podría matar más fácil ¡Ah la mierda! ¡Mierda! ¡Michael Myers! ¡Hijo de tu madre! ¡Ah! Algo me decía Que había uno ¡Hola! ¡Ah! ¡Ah! Y le dije Headshot ahí De puro Cagador ¡Ah! Y ese también Hola ¡Hola! ¡No la cuento! ¡7-1! ¡Solicito reconocimiento! ¡En la ubicación! ¡No la cuento! ¡No la cuento! ¡No la cuento! ¡No la cuento! más a por mí que nadie se están juntando todos en putista, ya no pueden estar por separado por favor ¿cuánto me hace falta? dos perfecto uno y al mismo tiempo no fueron ahí está ok, de acuerdo entonces aquí la voy a quitar le voy a quitar esto y le voy a poner láser, hemos perdido por un punto nada más ¿quién la diría? se quedó en 35 nivel 30 o sea, quedé en primer lugar en el equipo ¿qué? ¿cómo? o sea, me parece impresionante que quede todavía como primero de mi equipo ahora queda sacar el camuflaje de oro y proceder con el siguiente arma celci madre mía, qué buen mapa para acercar el campo entonces eso es que se aumente lo mismo que acabamos de hacer así que no tengo ningún inconveniente por por ponerlos otra vez ¿sabes? por darle seguimiento porque al final de cuentas son los mismos desafíos ¿sabes? el que me importa sería este ¿vale? son 10 bajes con láser o con mira láser ¿vale? entonces sí pueden ser tiros a la cabeza normalitos madre mía a ver, a ver ¿qué estoy jugando, señor? ¿estoy jugando a normal? ¿pública? pues estoy jugando baja confirmado porque de un tiro me estás matando o sea no me quejo, ¿eh? no me quejo si me avisan que estoy jugando van dos cuatro cinco qué pena con la chica de cuchillo, ¿eh? ¿cómo va a ser que no le di, loco? ya está que viene acuchillando uno nada más ahí está el último, señores ahí está el dorado madre santa, no me dejarán verlo pero ahí está el dorado qué pedo con esa gente aquí, güey pasamos a la M-T-Septor-Interceptor vamos a ver casi le doy un headshot de paso hijo de su madre ahí está uno si me hago las 10 kills de puro headshot estaría perro dos y más tres cuatro más cinco más seis más siete más ocho ojito, ojito ya era mucho jajaja nueve a la mierda diez, güey con un headshot de paso ahí tenemos el otro loco a la verga ay su perra madre ay dios mío cuantío jajaja victoria dios oye, es todo interesante eso literalmente me hice diez seguidas bueno, no tan seguidas ¿verdad? pero o sea, lo que voy es que me hice seis siete creo que seguidas dos primero y siete seguidas eso estuvo bien eso me gustó KDD1 literal porque tanto bajas como muertes tuve lo mismo básicamente no está tan bueno el retroceso que tiene aquí lo tenemos el arma el armeta vale entonces es esto ok hay uno de escudo eso no es bueno el compañero yo creo que este va a salir más rápido porque como no tengo que mantener bueno no más o menos tal vez literalmente sin querer me voy a terminar haciendo todas las todas las kills por así decirlo tenemos la delantera pero putas allá que venía pero que falso se vio el no pude darle pírala que es interesante 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 van a ser las de la escopeta ya verás van a ir en modo full rusher completamente sabes damn ay hijo de su madre son dos ¿verdad? son dos wey una con el kit de conversión y la otra con un subfusil joder wey por intentar disparar a la cabezota wey ay no he spawneado todavía ya me mató que peda con el puchi a ver como lo hizo a ver ah toco demonio como así amigo vale 10 y 15 18 50 cuantas me dice 24 34 mira cerquita ay dios a ver 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 ya nos falta un poquito pojititísimo literalmente no mames esa granada que pedo con la granada que me lanzaron ay dios mío este de las escapetas ok tengo el primero la de 15 veces doble baja es 15 veces este hueco el que sacó el vehículo ese voy a desbloquearme el otro ya hace falta entonces el de las getillas la madre el cuerpo del compañero vale entonces me quedé con 24 excelente tengo los otros 3 ya tengo el de bajas así sin hacer nada sin tener algún equipamiento tengo la de dobles bajas y la de 50 kills con el vale perfecto 850 ya te ansiaba ver de nuevo y estás igual que aquella vez podría cambiar la mirilla por esta vale a ver vamos a testearla no ha pasado ni un segundo compañero es complicado eh complicadito ay lo mate pero no lo mate como querido no pues regresamos a la corio señores no 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 sé ay shit ay ese no iba a ser headshot coño no se quedó una bala boludo carajo como así no 39 43 casi 44 ay es que te espaldean demasiado 43 me hacen falta 7 nada más te espaldean demasiado en este esta gente te espaldea mucho que no vamos a sacar en dust house el camu dorado que pedo de acuerdo entonces será en dust house lo que haya de otros tenemos solo 7 kills más por completar de ahí una que viese haciendo una como se llama una mira láser y otra dios mío la mira se me fue muy abajo ah terrible faltan 4 2 1 ahí está la 1 me recuerda un amigo mío el el tipo de la ¿cómo se llama? el tipo de la del escudo que está ahorita en esta partida joder vamos solo una de momento ah la puta madre con él la puta mía ese se cayó ay mía todo bueno eso se cayó solito claro que sí joder que me ha faltado dos men cabrona ya no quiero seguir jugando corajo solo voy a entrar a otra partida por esas dos kills y me piro literalmente ay maldita sea esta gente últimas dos kills para sacar el oro de esta arma vale a uno es el último ay no me lo pompea claro que sí y no me lo pompea claro que sí joder con esto bueno yo me voy esta madre no la pompeó el oro desbloqueado para poder desbloquear el forjado dios esta va a estar interesante pero bueno gente espero que este video les haya gustado así que así regalame un pulgar arriba comentar y suscribirse para más videos de modern warfare 3 ya que se está acabando ya ya mero ya mero ya mero ya entonces nada más cabe decir de que ahora no voy a estar subiendo constantemente videos cada cercaso tres días a la semana estaré subiendo un video y la mayoría va a ser de esto del road tour de interestelar generalmente porque son un montón de armas y el siguiente video de antemano ya les digo yo que va a ser desbloqueando la las armas nuevas del de la temporada 6 en oro vale porque pues ya tengo de antemano ese video no lo he editado pero ya lo tengo de antemano ya cuando suba este video el siguiente que suba ya sea pasado mañana tras pasado mañana por ahí va a ser ese video vale entonces sin más que decir me estaré despidiendo de estos momentos y se me cuidan muchas gracias adiós no 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 ¡Gracias!